El Nickedon. De Robert Louis Stevenson. Audiolibro 1 de 9. He visto caer la lluvia y aparecer el arco iris en la mermuir. He escuchado otra vez atentamente el doblar de campanas de mi ciudad y ciudad cimera. Y aquí lejos he escrito, embebido en mis lares y mi raza. Toma tú lo que he hecho. Tuyo es. ¿Por qué quién sino tú bruñó la espada, sopló el rescoldo medio extinto, sostuvo la diana aún más alta, en el elogio parca, pero diga en los consejos? Así ahora, al fin, si hay en mi esfuerzo algo de bueno, si alguna hazaña he hecho, si una chispa de fuego arde en la página imperfecta, tuya sea la alabanza. Introducción en lo más remoto de una región del páramo, donde no se divisa casa alguna, se alza un montón de piedras entre el grezo y, un poco al oriente, según se baja por la lalera, se ve una tumba con unos versos medio borrados. Ahí fue donde Claverow se mató de un tiro al tejedor orante de Balweari, y el cincel del viejo mortalidad se ha oído desde entonces en aquella losa solitaria. La historia y la tradición local han señalado con un dedo manchado de sangre esa fosa que yace entre colinas y, desde que el cameroniano dejara allí su vida en desvarío glorioso hace doscientos años, sin lamentarlo y sin saber por qué, el silencio aterciopelado del musgo ha vuelto a ser hallado por armas de fuego y lamentos agónicos. 1.1 Al comenzar, Stevenson describe la tumba del tejedor orante, para introducirnos en los dos actos de violencia que enmarcarán la novela. El primero, en su contexto adecuado. La historia y la cultura escocesas, esa tumba está conectada con los pactistas o covenanten, y al segundo, que Stevenson no llegó a describir, se alude en la última frase de la introducción. Es de notar que la tumba de un tejedor efectivamente existe en las inmediaciones de Buxtane, cerca de Edimburgo. Compton Mackenzie, en su breve estudio sobre Stevenson, 1968, dice que oyó contar al propietario de una finca cercana de Buxtane que Stevenson, cuando era joven, había frecuentado aquel lugar y se había enamorado de la hija menor de la familia, llamada Tzdistina, como la protagonista de Weir. Un lugar de encuentro preferido por los novios era esa tumba del tejedor. Los pactistas o covenanters tomaron su nombre de un documento, el Pacto Nacional, escrito y jurado en 1638, 35 años después de la unión de Escocia con Inglaterra bajo Carlos I, rey que mostró escaso interés por el calvinismo, tan arraigado en Escocia. Cinco años después, se formó el llamado Pacto y Liga Solennes, que agrupaba a creyentes fanáticos escoceses, dispuestos a hacer respetar su religión en su propio país y a extenderla a Inglaterra. A estos hombres del segundo pacto se refiere el texto de la introducción. Su nombre antiguo era Brezal del Diablo, pero el lugar es conocido ahora por el Mojón de Francie. Durante algún tiempo se dijo que el Claverouse, John Graham de Claverouse, Vizconde de Dundé, 1648-89, Bonnie Dundé, Dundé L. Gracias. 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 Gracias.